La Catrina, uno de los símbolos más característicos de la cultura mexicana, se ha fusionado con otra tradición, las piñatas, por lo que ha generado una nueva obra de arte, donde los colores llamativos, el papel maché y la imaginación son piezas claves para la realización, como lo explica Anabel Real Cornejo, una de las creadoras de esta nueva producción. Lo que es la Catrina, no la hacemos con la misma técnica de piñata, la hacemos con la técnica del arte de papel maché, estamos hablando ya de artesanías hechas pensadas en esta temporada. Las piñatas en el país se han convertido en uno de los elementos más representativos de la cultura mexicana, esto luego de que la tradición llegara a México en el siglo XVI con la autorización del Papa Sixto V para festejar las misas de Aguinaldo, celebración que tuvo lugar en los días previos a la Navidad. Aunque estas festividades contaban con una piñata de Siete Picos, mismos que representan los pecados capitales, la piñatería Alegría, ubicada en la ciudad costera de Acapulco, queriendo innovar y rescatar parte de la cultura, comenzó con los trabajos de elaboración de la piñata Catrina hace cuatro años, haciendo de esta una pieza importante para los altares de Día de Muertos. Aquí casi todo, sobre todo aquí en las piñatas, viene por ocurrencia, se ve que por ejemplo antes hacían, hicieron el giro antes hacían lo de Halloween, hacían brujas, hacían que el diablito, que o sea todo lo que tenía que ver con Halloween, pero cuando se empezó a ver la cuestión del rescate de las tradiciones, pues se platicó entre todas y pues dijo no, pues vamos a intentar hacer algo que es propio de aquí de México. A pesar de no saber cómo sería la aceptación de los clientes con esta nueva piñata, Alegría, conformada actualmente por seis mujeres, unos cuantos jóvenes y hasta niños, decidieron seguir adelante con esta nueva creación, dejando 20 Catrinas como resultado. Para los mexicanos la Catrina es más que una simple calavera bien vestida, en sus inicios, antes conocida como la calavera garbancera, hacía alusión a una crítica social, donde se burlaba de los indígenas que se habían enriquecido y menospreciaban sus orígenes y costumbres, esto según su creador José Guadalupe Posada. Mientras que en la actualidad la Catrina celebra la vida después de la muerte, creando un vínculo entre estos dos, por lo que romantiza de cierta manera los rituales de los días de los fieles difuntos, celebrados el primero y el dos de noviembre en México.